La reunión entre la delegación del movimiento de resistencia islámica Hamas y el jefe de la inteligencia egipcia y las conversaciones los dos últimos días en el Cairo con mediadores sobre el logro de un alto al fuego en Gaza no dieron lugar a ningún avance. Por su parte, la agencia Reuters informó que las conversaciones celebradas en el Cairo entre Hamas y mediadores con el objetivo de alcanzar un acuerdo de alto al fuego en Gaza y un acuerdo de intercambio de prisioneros con la entidad sionista terminaron sin lograr un gran avance.